Buenos días, daros la bienvenida a todos a esta sesión clínica del mes de mayo. La hemos denominado extraordinaria porque lo normal es que cada una de las sesiones la lidere un grupo de procesos o una comisión del servicio. Pero esta sesión clínica ha sido una sesión que hemos considerado oportuna y necesaria ponerla en marcha. Y ahora veréis por qué. Bueno, quería dar la bienvenida a los ponentes, a todos los asistentes que hay 140 inscritos. Gracias a Manolo por estar siempre ahí al pie del cañón organizando y gestionando la acreditación de la AXA y todas estas cosas que son tan importantes para estas sesiones. Y bueno, en la sesión vamos a abordar dos aspectos muy importantes para nuestra práctica clínica diaria. La primera de ellas son los dispositivos de apoyo ventricular, que son unos dispositivos que cada vez se ven con mayor frecuencia y lógicamente creemos que deberíamos de tener una formación acerca de estos dispositivos, cuál es el cometido de estos dispositivos y sobre todo que sepamos manejar a los pacientes que tienen estos elementos. Entonces, para ello vamos a tener a una compañera, a María del Mar Ruiz, que es médico del Servicio Provincial de Sevilla, que ella nos va a exponer un caso clínico y un incidente que se generó a raíz de ese caso clínico con estos dispositivos de apoyo ventricular. Vamos a tener también a Antonio Grandetrillo, que es cardiólogo de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Transplante del Hospital Virgen del Rocío y entre ellos dos van a abordar esta primera parte de la sesión. Y luego la segunda parte de la sesión vamos a abordar el nuevo procedimiento de uso de fibrinolíticos. Y digo nuevo procedimiento porque a raíz de ese problema que ha habido con los suministros de fibrinolíticos, que es un problema general, no solamente de Andalucía, pues evidentemente hemos tenido que hacer un cambio en el procedimiento. Por favor, cortar los micrófonos, que se oye todo. Entonces, se ha generado un cambio en el procedimiento de uso de fibrinolíticos y bueno, para ello va a estar con nosotros, que va a abrir ahora la sesión, después de mí, Conchita Carrascosa. Conchita es la jefa de servicio de farmacia hospitalaria y suministros farmacéuticos del SAS. Ella va a estar acompañada de María Cantillana, que es farmacéutica también de su servicio. Y nos va a hacer una introducción de este problema grave con el que nos hemos encontrado y cómo se ha subsanado. Bueno, luego en la segunda parte de la sesión van a intervenir también, a raíz de este tema, Juanjo Doblas, Juanjo Gómez Doblas, que es el director del CODIMFA, ¿vale? Él es cardiólogo, jefe de sección de cardiología del Hospital Clínico de Málaga. Y también va a intervenir Manolo López, Manuel López, que es médico del Servicio Provincial de Córdoba y es el responsable del proceso cardiológico de nuestro servicio. Y bueno, ya no me voy a enrollar mucho más. Quiero simplemente comentaros, antes de pasar la palabra a Conchita, que la próxima sesión clínica va a ser el 21 de junio. Ya tendréis noticias por parte de vuestros directores y que va a versar sobre seguridad del paciente. En esa sesión se van a abordar diferentes incidentes de seguridad, de los cuales pues siempre tenemos que sacar una lección, una enseñanza, y por eso nos gusta hacer mínimo dos sesiones al año de seguridad del paciente. Y nada, como siempre, darle la gracia a Pablo de SETIC por su apoyo tecnológico en la puesta en marcha de estas sesiones. Y bueno, pasarle la palabra a Conchita, no sin antes agradecer, pues, su presencia aquí, porque, bueno, de alguna forma esto le da valor a nuestras sesiones, tener a personas de servicios centrales y sobre todo para que ella nos informe del problema tan trascendente que ha supuesto, pues, esta escasez de suministro de fibrinolíticos en todo el sistema sanitario público ándalo. Así que nada, Conchita, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, perfecto. Pues, muchísimas gracias por la presentación, Fernando, y por darnos la oportunidad a María Cantillana y a mí de, bueno, pues, explicaros un poco el problema que tenemos, cuál es el origen del mismo y qué medidas hemos puesto a nivel autonómico para intentar paliarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si voy a compartir pantalla un momentito, a ver si puedo ponerla. ¿Me podéis confirmar si veis la presentación, por favor? Sí, se ve, sí. Se ve perfectamente, Concepción. Sí, lo que no pasa. Sí, sí pasa. Bueno, sí pasa. ¿Veis la siguiente diapositiva, verdad? Sí, sí se ve. Está correcto, sí. Perfecto. Bueno, pues, entonces, yo no me quiero extender mucho, pero sí que antes de contar el protocolo de fibrinolíticos del que ya os ha hablado Fernando, sí que quería contaros un poco cuál es la situación actual, cómo hemos llegado hasta aquí y, bueno, un poco qué perspectivas de futuro tenemos, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos un problema de suministro a nivel nacional muy serio para los fibrinolíticos, tanto para Alteplaza como para Teletik Plaza. No es algo exclusivo de Andalucía, sino que ya os digo que es un problema estatal. Supuestamente, el origen del problema es el aumento de la demanda a nivel mundial sumado a la elevada complejidad del proceso de producción y yo aquí añadiría el uso extendido fuera de indicación, sobre todo de Alteplaza, ¿no? Esto ha motivado que haya una distribución controlada de las unidades disponibles hasta que pueda aumentarse la fabricación de Alteplaza. Beringer, que es el proveedor de Alteplaza y de Teletik Plaza, ya está trabajando para aumentar esa fabricación. Nos cuentan que, bueno, que van a disponer de una planta adicional de fabricación en Europa, pero mientras eso llega y no, pues el problema de suministro lo tenemos, ¿no? Se ha intentado priorizar la fabricación de Alteplaza frente a Teletik Plaza porque tiene más indicaciones. También la Alteplaza de menor dosis, es decir, la de 20 miligramos frente a la de 50 para poder ajustar mejor las dosis por peso y evitar que se tengan que desechar viales de 50 y, en cualquier caso, bueno, pues esto ha hecho necesario optimizarlo al máximo posible las unidades disponibles tanto de Alteplaza como de Teletik Plaza. Este problema ya lo notificó la Agencia Española en diciembre de 2022, emitió la nota informativa que tenéis aquí, primero el 9 de diciembre y luego una corrección el 14, donde ya avisaba del problema de suministro y emitía una serie de recomendaciones para paliar o intentar paliar en la medida de lo posible la situación del problema de suministro. Dentro de esas recomendaciones, bueno, pues la Agencia indicaba, pues por ejemplo, la limitación del uso de Alteplaza a las indicaciones autorizadas de ictus, infarto y trombomolismo pulmonar, recomendaba la utilización de Tenecteplaza solo a su indicación autorizada en infarto, ya nombraba como alternativa a la Alteplaza la uroquinasa en el trombomolismo pulmonar y en la desostrucción de catéteres, recomendaba la utilización de Alteplaza y Tenecteplaza solo para sus indicaciones autorizadas y, bueno, aquí nombraba otro fioquinolítico que es la RTEplaza, pero realmente esto no es una opción porque es un procedimiento muy complejo, hay que pedirlo a Estados Unidos, no garantizan el suministro, realmente no es una alternativa. Todo esto lo tenéis aquí más o menos resumido, esta tabla está sacada de esas recomendaciones de la agencia donde en función de la indicación, bueno, pues proporcionaba un fibrinolítico de primera opción y una alternativa y aquí ya veis que una de las cosas que se podía directamente utilizar como alternativa es la uroquinasa en trombomolismo y desostrucción de catéteres. Todo esto venía sumado a una asignación mensual de Alteplaza a las comunidades autónomas, no solo a Andalucía sino a todas. Y aquí os he puesto, por ejemplo, la primera que fue la más llamativa, la de febrero, donde veis que se nos asignaba un número máximo de unidades tanto por mes como por semana que no podíamos superar tanto para la presentación de 20 como para la presentación de 50. Os podéis imaginar que, por ejemplo, en el caso de la actilice de 50, 27 unidades por semana teniendo 30 y pico hospitales, pues la situación era más que problemática porque hay más hospitales que unidades teníamos disponibles y como nosotros el resto de comunidades autónomas. Con esto nosotros hicimos un encaje de bolillos para asignar a cada hospital la cantidad irrisoria que teníamos asignada y lo mismo ha ocurrido en marzo, en abril y en mayo. Hablamos con Behringer porque esta situación a nosotros nos preocupaba mucho por lo que es Andalucía respecto a otras comunidades autónomas. No se puede comparar la situación que nosotros tenemos con la dispersión geográfica tan brutal que puedan tener otras comunidades autónomas que, si bien están muy pobladas como la nuestra, pues no tienen este problema, por ejemplo, Madrid o Cataluña. Hablamos con ellos y establecimos la necesidad de crear pequeños stocks de seguridad a nivel provincial en los hospitales de referencia provincial para asegurar que en un momento dado las unidades de emergencias, el teleictus, etcétera, en un momento de problema supieran a dónde poder dirigirse para asegurar que ahí había tratamientos disponibles. Y en estos ocho hospitales de referencia provincial hemos conseguido dejar tres tratamientos completos por centro asumiendo que para cada tratamiento se necesitasen 90 miligramos y de momento estamos consiguiendo que el proveedor lo reponga siempre que sea para la reposición de este stock de seguridad. Hay que confirmar con ellos que es para reponer este stock de seguridad, no es para cualquier otra cuestión. Y bueno, de momento estamos pudiendo hacerlo, pero esto será en tanto lo permita la situación de suministro. En Ecteplaza, la situación no es mucho mejor, las unidades son muy limitadas. Es cierto que de momento no hay una asignación mensual ni semanal, pero bueno, las cantidades que estamos recibiendo son absolutamente exiguas. Y más recientemente hemos tenido una pequeña asignación de Alteplaza extranjera con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que bueno, ha venido a aliviar un poco, pero ni mucho menos a solucionar el problema que tenemos. Para que os hagáis una idea, en la semana pasada, a finales de abril, en Andalucía hemos podido disponer de 98 unidades de Alteplaza en formato extranjero, de caducidad además muy corta, por tanto, bueno, es una pequeña bala de oxígeno, pero no viene a solucionar ni mucho menos el problema que tenemos. Esto nos planteaba una serie de problemas en cuanto a cómo distribuirlo, porque no son tantas unidades, la caducidad es corta, además en formato extranjero, con posibilidad de que se mezclaran estas unidades con el actilice normal que teníamos. Entonces, hemos decidido distribuirlo en exclusiva a aquellos hospitales que disponen de unidad de ictus para asegurar que efectivamente estas unidades se utilizan y para evitar que se mezclen con las otras y que haya cualquier problema de seguridad, pues lo hemos repartido estas unidades exclusivamente en estos 12 puntos. No obstante, como desde esos mismos hospitales, a su vez son unidades de referencia provincial, puede ser que alguna de esas unidades salgan de esos centros. Entonces, hay una serie de precauciones que sí que creo que todos debemos conocer por si acaso en algún momento estas unidades salieran de estos centros. Las precauciones que se deben tener con esta alteplaza extranjera son igual que el actilice, no se debe mezclar con otros medicamentos, en la perfusión no deben añadirse nada más. No hay datos que apoyen mezclar actilice con alteplaza, por tanto, no se deben mezclar. Y esta es una de las razones de más peso por las que hemos decidido selectivamente enviar la alteplaza en formato extranjero a una serie de hospitales y el actilice comercial a otros para intentar que no se mezclen. Ya sabéis que el actilice viene con un sistema muy operativo para reconstituir los viales. La alteplaza en formato extranjero no lo tiene, por tanto, para utilizarlo hay que tener en cuenta que hace falta el material para su reconstitución. Y la ficha técnica de esta alteplaza extranjera incluye un pequeño cambio, pero que a nuestro juicio es relevante, en cuanto al tratamiento de inicio del ictus isquémico. Para el actilice, la ficha técnica recomienda que se utilice cuanto antes, pero dentro de las cuatro horas y media posteriores al inicio de los síntomas. Y en el caso de la alteplaza extranjera debe ser dentro de las tres horas siguientes al inicio de los síntomas. Esto también era una de las cosas que nos ha apoyado a, ya os digo, ese suministro exclusivo a una serie de centros. Hay que ir acabando, Concepción. Sí, en resumen, que tenemos un problema de suministro generalizado que podría durar todo 2023, que hace obligado optimizar todas las unidades que tenemos disponibles según las recomendaciones de la agencia. Y esto ha motivado el protocolo de fibrinolisis autonómico, que os va a comentar María muy someramente, y algunas otras cuestiones. Hola, buenos días a todos. Mira, os voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que consiste el protocolo de fibrinolíticos que hemos elaborado a nivel autonómico. Nada, simplemente la organización del protocolo ha sido basada en las diferentes indicaciones. Hemos decidido, entre todos los colaboradores que han participado en este protocolo, que para la desobstrucción de catetes y la embolia pulmonar aguda se utilice exclusivamente uroquinasa. En el caso del infarto agudo de miocardio, se ha decidido alargar la ventana terapéutica de 120 a 180 y, entre otras opciones, priorizar el uso de TNT plaza siempre que esté disponible. Y en el caso del ICTU, los principales cambios han sido que el empleo de TNT plaza en aquellos pacientes que sean candidatos, y en el caso de TNT plaza, el ajuste de dosis por rangos de peso, como veis ahí en la tabla. Y también otra novedad ha sido el fraccionamiento de las jeringas de TNT plaza y su congelación a menopente, que con esto se consigue tener las dosis ajustadas para no desperdiciar el resto de los viales y emplearlos para el máximo número de pacientes posible. Y por último, vamos a hacer una pequeña pincelada de cómo se registraría el tratamiento fenolítico en el portal único. La mayoría ya lo conocéis, pues tendría que entrar con vuestras claves de DMSAS. Es importante que tengáis activa esta aplicación para poder acceder. Lo haríais con vuestro centro y ya simplemente aquí meteríais los datos del paciente en cuestión y le daríais a los tres puntos para ver los informes. Si le das a más, aparecerían todos los informes disponibles, entre ellos el registro de tratamiento fenolítico. Si picáis en él, pues ya os sale el formulario, que como veis es bastante sencillo. Simplemente hay que marcar la fecha y demás y lo más importante es la indicación para la que se ha utilizado y el fármaco que hemos usado. Y ya por último le daríamos a guardar. Y ya con esto estaría ya registrado el tratamiento en todos los pacientes, que es uno de los requisitos que incluimos en el protocolo. Gracias. Muchísimas gracias. Fernando, si te parece bien, iniciamos las ponencias. Claro, claro, por supuesto. Muchísimas gracias a Conchita y a María. Muy bien, bueno, pues seguimos con el programa. Os recuerdo al resto de panelistas que cuando esté hablando un ponente que apaguemos los micros y las cámaras, ¿vale? Para no tener otros estímulos. Y a los asistentes que cuando acaben la sesión se irán respondiendo las preguntas que vayáis formulando. Las preguntas las debéis escribir en el chat. No, en el apartado que pone preguntas y respuestas. Lo tendréis que tener abajo. Ahí la escribís, por favor. Y al final se contestan. Y cuando acabe la sesión se os enviará un correo electrónico para que podáis entrar en GESforma y ahí hay que rellenar una encuesta para posteriormente recibir el diploma con los créditos de la sesión clínica. Bueno, pues empezamos con la primera ponencia que es de María del Mar Ruiz Montero, que es médica de emergencia del Servicio Provincial de Sevilla y nos va a hablar sobre incidencias clínicas con los dispositivos de apoyo ventricular. Hola, buenos días. Yo quiero hacer un poquito de introducción porque se hace esta presentación. Voy a compartir la pantalla. Un segundín. Perfecto. Muy bien. A raíz de dos incidentes que tuvimos, uno en Sevilla y otro en Málaga, nos pusimos en contacto con la unidad, realmente fue la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco del Hospital Virgen de Rocío contactó con nosotros para establecer una formación intentando evitar que se pudiesen producir nuevos incidentes. Y para que todos tuviésemos esa formación, el problema que fue que la formación inicial era una formación presencial en el Virgen de Rocío y esto limitó mucho la asistencia del resto de los profesionales. Cuando nos presentó el doctor Grande el mapa, que es el siguiente, de dónde estaban los pacientes que tenían este tipo de dispositivos, rápidamente nos saltó la necesidad de generalizar la formación porque todos podíamos tener que enfrentarnos a asistir a estos pacientes o a coordinar a la asistencia de estos pacientes. Nosotros tuvimos un incidente en Lebrija porque estos pacientes, ahora lo explicará el doctor Antonio Grande, tienen que estar conectados o bien a unas baterías que llevan o a red de forma ininterrumpida y ahí hubo un poquito de problema a la hora de manejarlo. El incidente que tuvimos en Málaga fue un incidente de tipo de detección de pacientes. Estos pacientes, por ahora, no están identificados en nuestro sistema de coordinación. Entonces, el paciente llamó y, claro, llamó con una clínica insidiosa y no supo transmitirnos el dispositivo que llevaba. Lo que pasa es que, debido a que ellos tienen un apoyo continuo con la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco, la enfermera Cristina Partero, que está muy pendiente de todos estos pacientes, contactó con nosotros y nosotros contactamos con la sala de Málaga para informar que ese paciente era un paciente de altísimo riesgo, cosa que no podíamos a priori saber porque no están identificados. Y, debido a estos dos incidentes que ocurrieron en un mes, se decidió que debíamos intentar que de forma generalizada todos supiésemos de qué se trataba. Estos pacientes están distribuidos, especialmente en Sevilla, hay mayor número, pero, como vais a ver, también hay en Málaga, hay en Granada y en Huelva. Y, como sabemos, todos los que hacemos helicóptero podemos tener que asistir a estos pacientes independientemente de dónde se ubiquen y porque, a lo mejor, después de ser trasladado al centro más próximo para que lo valore el cardiólogo, puede ser que sea necesario el trasladado al centro útil, que puede ser la unidad de Sevilla. Entonces, creo que es importante que profundicemos nuestro conocimiento de este tema. Yo no voy a alargarme más porque creo que es importante que Antonio Grandetillo tenga tiempo para que nos explique bien cómo funcionan estos dispositivos y qué tipo de problemas pueden presentar los pacientes con él. Entonces, sin alargarme yo más, le voy a dar paso a Antonio para que él continúe. Buenos días, Antonio. Buenos días, Málaga. Muchas gracias por tu presentación. Buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla. Vale, ¿se ve bien? Sí, no. ¿Se ve la pantalla? Sí, no. Se ve bien, pero no. Lo tienes que dar a presentación, Antonio. Ah, le he dado. Mi pantalla sí que sale ya como presentación. Ahora sí, ¿no? No, vemos todo el scroll de tus diapositivas a la izquierda. Es como si no estuviese en modo presentación. Espérate que voy a compartir la pantalla de otra manera. Vale. A ver si así sí. ¿Así sí? ¿Ahora? La vemos, pero la vemos con el scroll. Pero bueno, no pasa nada. Se ve bien. Se ve perfectamente. Yo la veo completa, pero bueno. Bueno, buenos días. Como ha dicho María del Mar, yo soy, bueno, soy Antonio Granetrillo, que se va junto de cardiología de la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante cardíaco del virgen del Rocío. ¿Vale? Y bueno, pues ya ha presentado ya perfectamente la necesidad de esta sesión. Nosotros a esto lo llamamos un ELVAT abreviado, que es un dispositivo de asistencia de ventrículo izquierdo. Entendemos que es de larga duración. También lo hay de corta duración en UCI, pero lo que tiene sentido aquí es hablar de los de larga duración. Este es el dispositivo que a día de hoy tienen implantado los pacientes en Andalucía. Se llama un germate 3 y como veis ahí es una especie de bomba, que es esta que veis aquí, que penetra en el ventrículo izquierdo y que bombea la sangre de forma centrífuga a un graf, a una especie de tubo flexible que lleva hasta la aorta ascendente y que luego esta bomba necesita tener soporte de batería y de datos y va con un cable, que es el que sale hacia afuera, que veis ahí en la foto de la izquierda. Antonio, la diapositiva no pasa. Estás en la hora. Sí. Ahora ha saltado de golpe a la tercera. Algo debes tener. ¿Qué estás? ¿Con una pantalla o con dos pantallas? No, no, estoy con una pantalla y yo lo veo perfectamente. ¿Te compartan bien o no? Ahora estás en la tercera diapositiva. Y he vuelto para atrás. ¿Vuelve o no? No, 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 no. Qué raro. ¿Estás compartiendo pantalla o la aplicación? Sí, dejo de compartir y vuelvo a compartir otra vez. No sé qué decir. Compartir. Mira que antes lo hemos probado ahí. Antonio, si tienes abierto tu PowerPoint en tu ordenador, le das al PowerPoint y le das al PowerPoint, ¿vale? ¿Ahora mejor o no? A ver. Vuelvo a primera. Panel de aplicaciones, correcto. Se ve ahora completo. ¿Me pasa de diapositiva, por favor? Sí, paso. Ahí va. ¿Ahora sí? Correcto. Ahora, ahora. Ahí va. Pasando, rápido, sí. Estoy en la tercera paso. En la tercera paso, sí. Es correcto, ¿no? Sí. En la tercera, la que tienes cuatro imágenes. Sí. Y paso a la cuarta y se ve. Sí, se ve perfecto. Antonio, sigue. Antonio, gracias. Vale, pues sigue. Bueno, para no entretenerme más, básicamente los componentes de asistencia, que espero ahora haya pasado, son los que os acabo de decir. Hay una bomba, un cable que me interesa que conozcáis que llamamos Dryline, que es el cable que va hacia afuera, que en un controlador externo, que es como una especie de ordenador que hay que controlar todo, que va a una batería. Como. Como estáis viendo ahora en la derecha, en una esquemita, el paciente tiene un ordenador de respuesta que digamos el ordenador que puede modificarlo. El registro que se publicó hasta 2020 de los dispositivos en España, ¿vale? Me paráis si no vuelve a congelarse. Y como podéis ver ahí, estos dispositivos están creciendo de forma exponencial. 2020 para un poco con el COVID, pero año tras año se están implantando más dispositivos en España. En Andalucía en concreto, sí que se han puesto en nuestro centro. Nosotros ya estamos haciendo un número fijo de cuatro anuales, más o menos, y esperamos que este número vaya a crecer rápido, porque cada vez hay más pacientes que no llegan con trasplante y tenemos que ofrecerle esta terapia, ¿vale? Entonces, de cara a las dudas que nos puedan surgir, nació esta sesión y voy a intentar resolver sobre todo los aspectos más prácticos. Al final, esto es la valoración de un paciente con una asistencia ventricular. Yo lo que quiero que entendáis, y es lo que más voy a repetir, que se trata de un paciente, no es una máquina. Entonces, no debemos intentar tratar la máquina, sino al paciente, ¿vale? Esto es fundamental. Entonces, sí que hay particularidades que debéis conocer. Es importante, aparte de preguntarle, pues los síntomas típicos, si disnea, asfixia, todo lo que soleis valorar, pues preguntarle si el aparato ha tenido alarma, si ha pitado, etcétera. Y debéis saber que son pacientes que están anticoagulados. En el examen físico hay una cosa muy importante que ahora voy a profundizar un poco y es que la tensión hay muchas veces que las vamos a tener que tomar con doble, una tensión media, que esto es un problema que deberemos ver cómo abordar. Y luego, también saber que tienen mucho valor analítico los parámetros de hemólisis, porque es una bomba que está todo el día rotando y que la hemólisis nos puede poner en alerta de un posible problema irrelevante, ¿vale? La tensión arterial, que esto es muy importante, debéis entender que esto es un flujo continuo. Al ser un flujo continuo, ¿vale? Si el ventrículo apenas tiene contrastilidad residual y prácticamente todo el flujo lo da la máquina, vamos a perder la pulsatilidad propia de nuestra presión arterial y por tanto perderemos el pulso. Hay gente que lleva este dispositivo que no tiene pulso arterial. Si el ventrículo sí que tiene algo de contrastilidad residual, sí que puede generar algo de pulso, ¿no? Y en función de esta diferencia, vamos a tener un esquema como este donde, si vosotros atenderíais a este paciente y el paciente tiene pulso palpable, como veis, nos iríamos arriba y podríamos, en este caso, tomar la tensión de forma estándar, ¿vale? Deciros que va a salir una tensión muy atenuada, probablemente la diferencia entre el sistodiástico le va a ser poca, pero no la podemos creer. Sin embargo, si el paciente no tiene pulso palpable, esto sí que puede ser un problema importante porque necesitaríamos tomar la presión arterial mediante un doble, que no nos va a dar la tensión sistólica, sino que lo que va a hacer es darnos la presión de oclusión de la arteria brachial que equivale a una presión arterial media. ¿Entendéis? Para que más o menos os guíéis, solemos esperar que estos pacientes tengan, en caso de tomarla con manguito, tensiones sistólicas entre 90 a 110, no más, no nos interesa tenerlas más altas y cuando hablamos de tensiones medias, hablamos de 75-80, los objetivos que solemos buscar nosotros en la unidad, ¿vale? Luego el electrocardiograma, que también me lo preguntaban, realmente es igual en la interpretación que en cualquier otro paciente cardiológico. Sí que es verdad que nos vayamos a encontrar, como veis aquí, esto es un electrocardiograma de un paciente con asistencia, es frecuente en los artefactos porque los da la máquina, ¿no? Pero se interpreta igual que cualquier otro paciente, como digo. Sí que se puede dar la particularidad de que el paciente esté en una arritmia severa, como puede ser una tecadilla ventricular y el paciente esté plenamente consciente, ¿por qué? Pues porque tiene una bomba que le está dando 3 o 4 litros por minuto y por tanto no te va a perder conocimiento. De todas maneras, esto es extremadamente raro dado que es rarísimo que un paciente de estos nos lleve un desfibrilador que le corte esta taquicardia, ¿vale? Nuestros pacientes, por lo menos los 15 bien de los 10, llevaban desfibrilador cuando se implantó la asistencia. Y luego, aunque no me quiero meter aquí porque no creo que sea totalmente relevante, pero tenéis que entender que la relación ventrículo izquierdo-derecho es vital. Nosotros aspiramos a una relación como la del medio neutro, ¿no? Donde los dos ventrículos tengan una posición como natural. Si tú tienes una bomba en ventrículo izquierdo y le das muchísimas revoluciones, te va a pasarlo de la derecha, que es que va a succionar y te vas a llevar el tabique hacia el izquierdo y vas a fastidiar al ventrículo derecho. Sin embargo, si tú le das pocas revoluciones, vamos a estar como estaba el paciente antes de ponerse la máquina con una miocardiopatía dilatada y el ventrículo izquierdo muy dilatado. Y nosotros buscamos, como digo, el escenario central. ¿Vale? Y ahora sí, me meto en los aspectos del día a día que son estos que tengo a la izquierda y que vais a ver. Se han desconfigurado un poquito, pero bueno, no es mucho el cambio. Respecto a la anticoagulación, deciros que son pacientes que suelen llevar sintrón o varfaría, generalmente sintrón en nuestro centro, para un INR entre dos, dos y medio. Más menos aspirinas según un test plaquetario que se le haja. ¿Vale? Al final, yo quiero que os hagáis a la idea que esto es como si el paciente llevara una prótesis mitral de estas antiguas, de manera que es muy importante no retirar la anticoagulación porque sí, pero obviamente si mi paciente está teniendo un sangrado cerebral no quedará más remedio que correr el riesgo de retirar la anticoagulación. Yo creo que os hagáis a la idea de eso. Mi paciente lleva una prótesis mitral, para yo quitarle la anticoagulación necesito un motivo de bastante peso, ¿no? Pero se podría llegar a retirar en un caso de balance riesgo-beneficio desfavorable. Las infecciones del cable, yo creo que esto es un problema que para vosotros a priori no debe ser importante porque si el paciente está bien, imaginaros, veis por ejemplo una foto a la derecha donde un cable es claramente infectado, ¿no? Con un subacurulento por la salida del cable, pues estos pacientes tienen nuestros teléfonos y yo le diría que al día siguiente nos llame el horario laboral y nosotros resolveremos esto como sea oportuno, ¿no? Hombre, de entrada, pues habría que hacer un cultivo y deciros que mientras viene y no viene no podemos dejar eso ahí macerado y habría que hacer curas diarias. Estas curas son muy especiales, son curas estériles que no es una cura cualquiera que lleva un material especial, pero la familia sabe perfectamente hacerlo, la familia y el paciente. Ahí os dejo de otra manera un link a un vídeo que ha grabado nuestra enfermera coordinadora de asistencia en el que explica perfectamente cómo se hace la cura por si tenéis curiosidad o queréis verlo, pero como os digo, esto la familia lo sabe hacer y sería, si por ejemplo es sábado, decirle, bueno, cúrese usted todos los días para que eso no esté manchado hasta que el lunes pueda contactar con su equipo de referencia, ¿vale? Que el paciente tiene datos de infección sistémica, tiene fiebre, tiene escalofrío, obviamente, obviamente debéis trasladar la urgencia porque esto ya es algo importante que debe tomarse un hemocultivo, debe iniciarse antibioterapia intravenosa, etcétera, ¿no? Y este paciente tendrá que ingresar. Al final, esto se maneja como cualquier otro dispositivo intravascular, ¿vale? O sea que no tenéis que hacer una distinción, por ejemplo, con un desfibrilador, con un cateter de diálisis peritoneal o con lo que sea, ¿vale? Luego vamos a entender un poquito cómo funciona el aparato porque es importante para que os explique las alarmas, ¿vale? Este aparato funciona con una precarga y una poscarga, os pongo el esquemita derecha que aunque es absurdo sirve bien para entenderlo, ¿no? Para que salga bien el agua, tú lo que necesitas es una buena precarga, tiene que estar bien lleno el ventrículo izquierdo, ¿vale? En este caso y necesita una buena poscarga, es decir, que la manguera esté limpia, no esté apretada por ningún lado y caiga contra gravedad. Pues eso es lo que necesita este aparato, ¿vale? El ELVAD necesita una buena precarga, un ventrículo izquierdo lleno y necesita una poscarga baja, es decir, que la tensión arterial esté baja, que no haya una obstrucción al flujo, etcétera, ¿vale? Entonces, este es el aparatito que tiene el paciente, el controlador, si tú le vas dando al botoncito cuadrado que tenemos a la derecha, te va ofreciendo varios parámetros, que te da los vatios, que es la energía que está gastando, te da las revoluciones, que eso es lo que, eso es el único parámetro que nosotros podemos modificar, pero eso nada más que lo podemos modificar nosotros en el hospital, y te da una pulsatilidad que es la diferencia entre esa pre y esa poscarga. Ahora voy a intentar explicarlo un poquito mejor. En función de la preposcarga, a una misma velocidad, te va a dar un flujo que puede oscilar, ¿vale? Precisamente por lo que os cuento, el mismo parámetro de revoluciones, si la tensión está más alta o más baja, te va a dar diferentes flujos, ¿vale? La pulsatilidad, yo esto no quiero que lo conozcáis, yo simplemente os lo digo para intentar ahondar en que lo entendáis. La pulsatilidad, por ejemplo, estará alta cuando hay mucha diferencia entre el flujo máximo y el flujo mínimo. Por ejemplo, si el paciente está muy hipertenso, va a haber mucha diferencia entre sístole y diáctole y te va a dar flujos muy diferentes en la sístole y la diáctole y esto te va a conferir mucha pulsatilidad, ¿vale? Solo porque intentar profundizar un poco en los conceptos. Por ejemplo, la pulsatilidad será baja en la hipovolemia porque como no le llega mucho flujo, prácticamente el máximo y el mínimo son casi iguales que son bajos, ¿no? Entonces, un poco por intentar que entendáis más cosas del aparato. Y vamos a la alarma que es quizá lo que más os interesa de la charla, ¿vale? Os pongo una alarma de un domicilio porque la verdad cuando esto se pone a pitar todo el mundo se pone nervioso. Esto es un pito que yo lo primero que os recomendaría es silenciarlo. Tiene un botón de una campanita de silencio que para poder pensar tranquilamente lo tenéis que parar. Sea, esté como esté el paciente, aunque esté mal, os recomendaría gastar 5 segundos en parar la alarma y poder pensar. Os dejo también un link que es este que tenéis abajo que es un PDF que aporta a la casa comercial que está muy, muy bien, que es un PDF básico de alarma donde vienen todos los tipos de alarma que hay y las posibles soluciones. Está muy bien, es muy simplificado y creo que es bastante interesante. ¿Vale? Yo voy a intentar deciros los aspectos más importantes. Básicamente, hay dos tipos de alarma. Alarmas amarillas y alarmas rojas. ¿Vale? Las alarmas amarillas son alarmas que el paciente generalmente va a poder resolver sin tener que contactar con vosotros. Aunque entiendo que a veces se puede haber agobiado y llamar a un servicio de emergencia, ¿no? Pero que teóricamente sabe resolver. Son batería baja, no es simplemente cambio de batería, que tenga una de las dos desconectada o puede ponerle un aviso que sí le puede asustar algo más que es llame al hospital porque el controlador está fallando, el cable de comunicación está fallando, la batería de reemplazo está mal, de emergencia, perdón, o el dry line está dando problemas. Son problemas que no son emergentes y que no requieren una actitud emergente cuando son amarillos, pero que sí hay que dar una solución. El paciente tiene incluso teléfono de la Guardia de Cardiología del Virgen del Rocío en nuestro caso. Seguro que en Málaga y Granada que también ha implantado centros también dispone de mecanismos de emergencia y bueno, si es una alarma amarilla generalmente están aleccionados para que nos llamen directamente a nosotros y nosotros a lo mejor no se le dice que venga en una ambulancia al hospital pero que sí que se desplace con cierta rapidez para que le demos solución a este tipo de fallos de controladores y no tiene que hacerse en su domicilio. Las alarmas rojas son alarmas que requieren una atención más inmediata y que son las siguientes flujo bajo que pita cuando baja de 2,5 litros generalmente estos pacientes manejan en tono a 3,5 4, 4,5 en función del ventrículo sea más malo o más bueno flujo bajo pero 0,0 esto es preocupante como podéis imaginar el aparato está funcionando pero no está dando nada de flujo dryline desconectado esto no debiera pasar pero no es más que volverlo a conectar y el paciente lo debe de saber hacer las dos baterías desconectadas nuevamente no debe de suceder pero el paciente lo sabe solucionar y llame al hospital porque el controlador se ha apagado o no funciona esto el paciente tiene un controlador en domicilio es repuesto y teóricamente lo sabe cambiar ahora os lo voy a intentar explicar también cómo se cambia pero teóricamente lo debería de saber resolver el paciente y sus familias cercanas os voy a hablar de esta alarma que creo que son las que más os atañen si os tocara lo del cambio de controlador y los flujos bajos ¿vale? los flujos bajos nosotros realmente tenemos algoritmos en función de la pulsatilidad y otros parámetros para identificar la causa pero recuerdo que yo vengo diciendo que esto es un paciente y no una máquina y por tanto me gustaría más que atendáis estos pacientes con vuestros conocimientos que tenéis de cardiología porque toda esta digamos hipótesis la sabéis diagnosticar sin tener que tocar ni saber de la asistencia ventricular sabéis perfectamente diagnosticar una hipertensión sabéis diagnosticar una hipovolemia sabéis diagnosticar un fallo de ventrículo derecho estas son las causas más frecuentes de bajo flujo de hecho los pacientes saben por ejemplo ahora en verano que le pitan muy frecuentemente cuando están deshidratados y es muy frecuente que ni siquiera llamen y ellos lo que hagan es hidratarse más y ver si con eso se soluciona la alarma y muchas veces vienen a las consultas bueno sí me pito pero yo lo solucioné o sea que teóricamente aunque pita muchas veces el paciente sabe mucho ya de estos dispositivos ¿vale? alarma de flujo cero cero esto nos pasó con el paciente precisamente de Málaga y esto es una emergencia ¿vale? a lo mejor el paciente no se encuentra muy mal porque su ventrículo puede estar haciendo algo de trabajo y no llega a perder completamente el conocimiento pero está mareado pero que el flujo cero cero es grave porque se puede acabar si no se ha trombosado ya de trombosar ¿vale? entonces es importante que contactéis con el centro que la ha implantado en nuestro caso el paciente tiene teléfonos de la guardia de cardiología y en horario laboral de la unidad de trasplante ¿vale? es muy importante ver cómo está el paciente porque obviamente cambia cambia la actitud si el paciente está aceptablemente bien se podrá trasladar con nosotros si está de lejos si el paciente está chocado a lo mejor requiere ir a un centro primero de tercer nivel a que se le dé un soporte para asegurar un traslado más largo ¿no? eso habría que verlo yo siempre en estos casos recomendaría probar cambiar de controlador de hecho el paciente de Málaga la familia cambió el controlador con nuestra ayuda a través de una videollamada y deciros que la causa más frecuente de hecho sobre todo si la energía del dispositivo está muy alta está muy alta porque necesita más energía para mover un rotor que está coagulado es que probablemente tenga una trombosis ¿vale? que es lo que le pasó al paciente del dispositivo de Málaga por último la alarma de fallo de controlador si da una alarma roja de fallo de controlador generalmente va a requerir que le cambies el controlador de emergencia repito que esto el paciente lo debe de saber hacer la familia yo si no se le ha parado la bomba y está dando flujo no me arriesgaría cambiarlo en casa o no veo necesidad y lo trasladaría a que nosotros se lo cambiemos aquí si el flujo es cero pues no va a quedar más remedio o se ha apagado imaginaros que se le cae un vaso de agua encima o se le cae a la bañera que no debería pasar pero puede pasar pues habría que cambiarlo por el controlador de repuesto que tiene el paciente de forma emergente tengo un par de vídeos de cómo se cambian los voy a dejar para el final para no fallar la presentación ¿vale? un vídeo de cómo se cambia y cómo se cambia la batería traslado del paciente que es otro aspecto que quería comentar porque tuvimos problemas esto ya lo ha dicho María del Mar realmente la doctora Ruiz perdón la asistencia debe estar siempre 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 conectada a una fuente de energía ya sea pared ya sea batería si todo se desconecta imaginaros que está conectada la pared y se le va la luz no pasa teóricamente nada porque tiene una batería de 15 minutos de emergencia pero esto es para emergencia no debemos nosotros provocarlo porque esa batería pues bueno una batería pequeña que puede fallar entonces esto no debe usarse a menos que sea imprecisible ¿vale? y yo voy a su imaginaros que vais a su domicilio queréis trasladarlo pero no os acordáis cómo se cambia la batería no pasa nada porque el paciente sabe perfectamente y la familia también cómo cambiarse la batería haceros la idea de que esto es su vida diaria que está todo el día pared, batería, pared, 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 pared nos vamos a 5p barra rcp y nos queda luego también el éxito no salen bien en el índice yo espero que esto no toque nunca vivirlo pero os voy a decir un poco lo que se debe hacer imaginaros que mi paciente tiene una pérdida de conocimiento lo primero es ver si es una pérdida de conocimiento pero tiene buena perfusión distal está respirando con normalidad o no que mi paciente respira con normalidad nos vamos al cuadro y no tiene digamos un fallo de perfusión nos vamos al cuadro de la izquierda si el aparato está funcionando y mi paciente aunque tiene el conocimiento perdido realmente está bien perfundido y respira pues probablemente se deba a otros motivos a lo mejor tiene una hipoglucemia a lo mejor tiene un índice entonces no hay que pensar que todo va a ser siempre culpa del aparato ahora bien si mi paciente aparte de perder el conocimiento tiene datos de mala perfusión no está respirando tiene una respiración agónica está impreparada o tiene una parada cardíaca aquí el aparato cobra mucha importancia nos podemos ver en que el aparato está funcionando bien o que no está funcionando bien si el aparato no está funcionando bien y el paciente está chocado probablemente o de hecho con casi toda seguridad la causa del shock sea que el aparato se le ha parado y en ese caso merece la pena intentar restaurar la bomba ¿cómo podemos intentar restaurar la bomba? aquí lo que hay que hacer es prueba es decir si está conectado la batería invitaría a conectarla a la pared vaya a ser que el fallo sea de las baterías o incluso probar a cambiar a que la familia te cambie al controlador de emergencia que ellos tienen vaya a ser que sea un fallo del controlador que se le haya apagado si eso funciona el aparato vuelve a funcionar vuelve a dar flujo y el paciente recupera conocimiento pues fantástico incluso cabe la opción de si el paciente te dice que los flujos se volvieron 0-0 antes de apagarse y los vatios estaban muy altos incluso poner un bolo de heparina sódica por una eventual trombosis ¿vale? esto sería una evidencia muy baja pero una cosa que se puede recomendar que no somos capaces de reiniciar la máquina o que nuestra máquina está funcionando y nuestro paciente está parado tendríamos que hacer como cualquier otro paciente que se para en domicilio ¿vale? para una maniobra de recepta avanzada sabiendo que bueno pues tiene unas limitaciones que es bastante más complicado que nuestro paciente salga adelante y si sale adelante pues llevarlo a un centro que le pueda ofrecer idealmente un soporte circulatorio ¿vale? la última cosa que os quería contar es si mi paciente fallece en domicilio no tiene por qué ser cardiológico imaginaros que fallece de un instrumento morrágico o de cualquier otro causa ¿por qué os cuento esto? pues porque el aparato en cuanto deje de funcionar comienza a pitar comienza a pitar con una alarma roja que además es muy fuerte y muy pesada entonces para apagar este aparato lo que teníais que hacer es desconectarlo todo sacar todos los cables que veis aquí a la izquierda ¿vale? que no son complicados quitarle la batería y quitarle el dryline ¿vale? que eso ahora también os lo voy a enseñar y luego simplemente habría que pulsar durante 5 segundos el botón de la pila hacia una cuenta atrás que lo veis en la pantalla y se apaga por completo ¿vale? hemos visto de todo si no sabéis cómo apagarlo hay gente que lo ha otros países que tienen más experiencia que historias de gente que lo ha metido en sitios estancos hasta que han podido consultar llevarlo al hospital a que nosotros lo apaguemos realmente la batería interna no dura muchísimo pero se hace eterno por el volumen de la alarma que tiene ¿vale? para que lo conozcáis y luego brevemente antes de enseñaros los vídeos os voy a enseñar un par de casos reales para que veáis que bueno que al final se han atendido y ha ido bien esto es un varón de 56 años que estaba en Huelva y que bueno pues simplemente se despertó por torpeza motora y un déficit sensitivo en mano izquierda al levantarse no tenía otra focalidad decía que se había acostado bien y bueno pues un paciente en el que simplemente habría que activar un código ITU si procede esto es un paciente que repito atender al paciente no a la maquia ¿no? luego aquí tenéis otro caso que este es el paciente de Lebrija precisamente que bueno pues estaba con una infección respiratoria y a raíz de la infección respiratoria pues dice que empezó con más disnea que empezó a tener una tendencia que él veía como una hipotensión porque se tomaba el apartón casa y le daba pero más bajo de lo que él tenía antes y a la llegada de los compañeros pues detectan que está desaturando incluso con oxigenoterapia crepitante hasta campos medios edemas malolares es decir que el paciente está en clara insuficiencia cardíaca y pues se trata de que lo manejéis como otro paciente con insuficiencia cardíaca vosotros no podéis tocar el aparato además o sea que habría que darle diurético oxigenoterapia etcétera mientras lo trasladáis a un centro que pueda o a lo mejor también darle más revolución al dispositivo o lo que nosotros ya aquí estimáramos oportuno aparte del manejo digamos convencional y luego este es otro paciente que llevaba varios días con diarrea y que avisó por alarma de bajo flujo y que con buen criterio el compañero que la atendió pues empezó con un suelo fisiológico que era lo que había que hacer porque era un aparato que estaba avisando por hipovolemia básicamente y esto estaba dando un bajo flujo porque pues no estaba teniendo la suficiente precarga el ventrículo izquierdo como para que la bomba funcione con normalidad ¿vale? y mensajes antes de enseñaros los vídeos me repito un poco pero es que yo creo que son los mensajes más importantes es un paciente no una máquina por lo tanto lo primero siempre es el paciente ¿vale? y probablemente de la historia que nos cuente el paciente de la exploración física y de las constantes saquemos la información más importante que necesitemos para atenderlo bien luego deciros que el paciente y la familia están muy bien adiestrados antes de irse al domicilio nos tenemos que asegurar de hecho pues que saben cambiar la batería que saben cambiar el controlador que lo dominan que atienden bien una alarma de manera que podéis dejaros asesorar por ellos e incluso ellos saben hacer pues todo esto que os he comentado ¿vale? y por último deciros que se les proporcionan varios teléfonos en contacto tienen un teléfono de la unidad de insuficiencia cardíaca que lo cogemos nosotros mismos en horario laboral tienen el teléfono de la guardia cardiología que lo coge la guardia 24 horas 7 días 365 días al año y tienen también el teléfono de la coordinadora enfermera que también hace el favor de atenderlo también incluso fuera del horario laboral y que les asesora también mucho en prácticamente todas las necesidades que van teniendo ¿vale? y acabo la presentación y salto un momento a los vídeos ¿me estáis viendo mi pantalla compartida? ¿sí, no? espero que sí si no me cortáis ¿vale? se ve en YouTube tenéis un canal de Abbott si ponéis el canal de Abbott tenéis muchos vídeos del funcionamiento del Hermite 3 que es como se llama ¿vale? yo os he dejado también los links en la presentación y os voy a enseñar dos vídeos que me parecen interesantes ¿vale? este es cómo cambiar las baterías de baterías a pared ¿vale? aquí tenéis un vídeo donde veis un paciente os lo pongo en grande que está conectado a las baterías y se va a conectar a la pared ¿vale? entonces lo pongo perdona desde el principio eso es como veis las baterías ¿vale? ahí tenéis cómo son van como engarzadas con estos puntitos a un adaptador ¿vale? y entonces el paciente lleva esa mochilita con las baterías que ahí está donde tenéis conectado las baterías ¿vale? dándole a ese botoncito que le está dando puedes comprobar qué estado de carga tiene la batería antes de cambiarlo de para de batería si te quieres cerciorar de que lo vas a conectar a una batería que tiene carga ¿vale? ahí te lo está enseñando se ven unos puntitos verdes que no se visualizan probablemente bien en el vídeo ¿vale? y simplemente es una rosca ahora lo vamos a ver al desconectarse siempre va a pitar no pasa nada en cuanto de hecho este pitido te ayuda a cuando lo conectes bien a otro lado ver que funciona aquí está haciendo el cambio de batería de una por otra con el adaptador ¿vale? y ahora vais a ver en el otro vídeo cómo se cambia precisamente de una batería a pared y aprovechando como para cambiar el controlador ¿vale? lo voy a parar cuando me interese vale aquí tendríais un controlador aquí es como se conecta a la pared ¿vale? esto es lo que ellos tienen conectar a la pared y cómo conectáis la controladora a la pared entonces la familia lo que está haciendo es poner el desrepuesto conectado a la pared primero para tener encendido ya el desrepuesto ¿vale? una vez que tiene encendido el desrepuesto ¿vale? adelanto ahora se suele poner en el regazo los dos el que él tiene conectado y el que va a conectar fijaros para el vídeo un momento de que esto tiene una pestañita de seguridad que generalmente está cerrada lo que han hecho es abrirla y ahora pulsando el botón rojo va a sacar lo que precisamente conecta la bomba con el ordenador simplemente sacar y esto va flecha con flecha y lo va a meter en el desrepuesto que previamente se ha molestado en conectarlo a la pared para asegurarse que va a tener batería de manera que el tiempo de cambiar de un controlador a otro es mínimo son dos o tres segundos ¿vale? lo conecta una vez conectado nada más que tiene que cerrar la pestañita ¿vale? pasaría el vídeo pero no puedo vale cierra la pestañita y ya queda asegurado y fijaros ahora va a pasar que el controlador inicial se va a poner a pitar como si el paciente hubiera fallecido porque no detecta paciente porque lo hemos desconectado de manera que dejo el vídeo porque nos va a ayudar a que os enseñe que se hace cuando queremos apagar un aparato cuando queremos apagar un aparato lo desconectamos de todo como veis aquí fijaros que el dispositivo está dando una alarma roja de corazón roto y ahora simplemente pulsas el botón batería 5 segundos hace una cuenta atrás que vais a ver ahora 5, 4, 3, 2, 1 y se apaga ¿vale? y es tan simple como eso si no os acordáis pues aquí tendríais el vídeo y lo podríais ver ¿vale? esto sí que la familia no lo sabe hacer porque nos le enseñamos obviamente cómo se apagan los aparatos ¿vale? y bueno creo que con eso me he intentado ajustar en tiempo y espero que más o menos se haya visto como quería de compartir pues muchísimas gracias Antonio has hecho un resumen magnífico de una cosa que es bastante compleja y novedosa para todos nosotros y bueno yo luego hablaré contigo y te voy a pedir los links de los vídeos que creas convenientes o interesantes para que veamos y luego ya haremos nosotros un reparto a nivel regional para que todos los profesionales puedan consultarlo ¿vale? los links tanto de la cura como de los dos vídeos que me parecen más interesantes están en la presentación ¿eh? vale donde sería el vídeo que yo no he cargado abajo está el link directo a ese vídeo en concreto vale perfecto pues yo ya luego me encargo de que se pueda repartir bueno pues pasamos a la siguiente ponente que es Juan José Gómez Doblas que es cardiólogo del hospital universitario Virgen de la Victoria de Málaga y es el actual director del plan integral de cardiopatía de Andalucía Juan José tiene que marcharse en cuanto acabe su ponencia así que si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre los protocolos de fibrinolisi en el síndrome coronario agudo con elevación del ST por favor que la vaya formulando para que antes de irse os la pueda responder Juan José cuando quiera pues muchas gracias es un placer estar aquí con vosotros hoy y siento que me tenga que ir un poquito antes pero que tengo un ave y si no no voy a llegar a cogerlo bueno en realidad tampoco hace voy a ser muy breve porque gran parte de lo que yo pensaba comentaros lo ha comentado en la primera charla en la que han hecho desde farmacia sobre los nuevos procedimientos en relación con el con el protocolo de fibrinolisi en el síndrome en el codifa en el síndrome con elevación del ST casi voy a pasar muy rápido porque como veis aquí esto es lo que ha comentado un poco la compañera Carrascosa entonces ella lo que ha comentado es que como se ha dicho hay una falta de abastecimiento de fibrinolíticos y lo que han hecho la mayoría de las instituciones a nivel mundial sanitaria es desarrollar protocolos en los cuales esos protocolos intentan de alguna manera paliar este déficit hasta que se produzca digamos una nueva una normalización del abastecimiento de fibrinolíticos yo voy a centrar fundamentalmente en el código infarto porque como sabéis los fibrinolíticos se usan en otra área como puede ser por ejemplo sobre todo en el código ITU donde tiene probablemente más impacto y también en el embolismo pulmonar pero como veis en algunas de las estrategias que se han tomado a nivel mundial por ejemplo del NIH a nivel de Inglaterra pues lo que se ha hecho es no dar fibrinolítico en el caso del infarto sino donde haya disponibilidad de hacer angioplastia primaria es hacer angioplastia primaria problema que tenemos que no toda la comunidad andaluza pues tiene angioplastia primaria dentro de las isofronas que serían los recomendables para valorar a este tipo de pacientes esto también lo ha comentado o lo han comentado ellas que es lo que la agencia española de medicamentos hizo en el 9 de diciembre después hizo una actualización el 14 de diciembre y en concreto en relación con el infarto de agudo de miocardio pues sigue diciendo que el fibrinolítico cuando sea necesario es Alteplaza o Tendeplaza ya ha comentado las razones porque la Alteplaza no está disponible en nuestro país y lo que se ha hecho de alguna manera es intentar digamos priorizar a aquellos pacientes que no tengan otra opción y por tanto solamente podamos ser fibrinolíticos esto es un poco lo que se ha hecho en este protocolo el protocolo de utilización fibrinolítico en el ámbito de la edición de salud y yo me voy a ir de nuevo ya he explicado perfectamente lo que lo antecedente y cómo se ha ido desarrollando pero quizá la parte que más nos interesa es esta el punto 3 que es la que se refiere al infarto agudo de miocardia lo primero que hay que decir y ahora lo veremos es que los datos que tenemos de Ariane que sabéis que el registro que tiene el código de infarto asociado aunque no es perfecto porque no recoge el 100% de los pacientes con infarto con el vacío del ST pero sí que tiene una muestra representativa en torno a un 80 a un 85% de la población andaluza que tiene un infarto más o menos en Andalucía andamos ahora luego lo veremos los datos históricos en torno a unos 2000 y dos mil y pico pacientes en el 2021 por ejemplo había unos 1.975 y fijaros que tenemos una excelente tasa de reperfusión por encima del 98% 98,7 y de estos pacientes la gran mayoría en el 93,2 en el 2021 fueron a angioplasia primaria y solo 109 pacientes fueron a fibrinolisis es decir estos serían en condiciones normales ahora os voy a enseñar luego los datos de 2022 que son datos bastante parecidos quizá un poco más 149 me parece 159 pacientes serían los pacientes que serían candidatos a utilizar fibrinolisis si siguiéramos las tendencias normales de los últimos años el resto de los pacientes con un código de infarto afortunadamente están cubiertos por las salas de hemodinámica y se realizan una angioplastia primaria esta es la situación de pacientes que van a fibrinolisis lo que ha sido lo que se ha recomendado desde la consejería de Servición de Salud en consenso con todos los actores que actúan en el manejo del paciente con el código de infarto pues fundamentalmente la primera que se hizo era bastante de sentido común que es intentar ampliar la isocrona normalmente lo que nos dice el código de infarto en Andalucía el Codinfa es que se debería indicar la angioplastia primaria siempre y cuando la ventana terapéutica sea de menos de 120 minutos por encima de esos 120 minutos se recomendaba hacer fibrinolisis que no contraindicaba que se fuera a hacer una angioplastia facilitada posteriormente lo que hemos hecho en este caso es ampliar esta isocrona de 120 a 180 minutos ¿por qué? pues porque es mejor una angioplastia en el minuto 160 a no hacer nada es decir si no tenemos fibrinolítico disponible como pasó hubo dos alarmas y también surgieron del 061 en concreto me parece que en la zona de Lebrija de dos pacientes que no había fibrinolítico no se le pudo hacer y cuando llegó el paciente ya trasladado pues llegó con un tiempo una de demoras más significativo y por tanto lo que intentamos es priorizar la angioplastia primaria y por tanto ampliamos la isocrona a 180 minutos obviamente es mejor menos de 120 que menos de 180 pero si tenemos adopción y estamos dentro de ese tiempo podremos ahorrar el uso del fibrinolítico y utilizarlo para otro tipo de estrategias donde no exista la angioplastia primaria como puede ser por ejemplo el código por ejemplo esto es importante también que lo encuentras porque si normalmente utilizando la ventana de 120 estamos llegando más o menos al 93% de los pacientes con angioplastia primaria pues ampliando 180 ampliamos bastante más y probablemente el porcentaje de pacientes que necesiten una fenolisis sí o sí se va a reducir el segundo aspecto que se comentó es que siempre que sea posible ya esto se utilizará el TNK así que sería de la elección uno de los aspectos que como han comentado también previamente que se favoreció el estocaje en los grandes hospitales pero una de las cosas que comentábamos en el código infarto y que se está viendo ahora en los códigos provinciales que hay determinadas zonas que están más allá de esos 180 minutos es decir zonas de dado que no lo sé tiene una inspección geográfica muy importante pues hay determinadas áreas donde hay hospitales y hay asistencia del 061 o de estos hospitales comarcales donde sí que están a más de ese tiempo y por tanto serían los centros de especial digamos estocaje de fibrinolíticos y aquí tenéis las que se identificaron cuando se se ha publicado esta primera versión del protocolo que son las zonas de Huercalovera en la zona de Magulada la zona del Valle de Ospedrocho en Pozo Blanco y Fanta Margarita en Cabra Córdoba la Serranía de Ronda de Málaga Antequera también Río Tinto y Sierra Norte aquí os diría ya que también ya hemos identificado después de la publicación de este protocolo otra zona que no está recogida aquí la zona de Villamartín en Cádiz y que ahora en el Código Provincial de Cádiz lo discutiremos porque una zona que claramente también está bastante alejada y por tanto también debería ser una zona de especial estocaje para tener fibrinolíticos en estos casos ¿no? No tengo que decir también aunque no está aquí en el protocolo que claro si lo que más importa es reducir la ventana terapéutica en vuestro caso en concreto es fundamental priorizar el transporte por helicóptero siempre que sea posible sin horario diurno porque acorta los tiempos en muchos casos y nos permitiría entrar dentro de las ventanas sin necesidad de usar el finolítico es cierto que a veces no siempre se puede sobre todo en concreto en el horario nocturno pues lo complica bastante o por zonas de difícil acceso luego otro otro aspecto que ya quizás son más residuales y más locales fueron dos aspectos más que se comentaron en el infarto de miocardio una es esta que crea cierta polémica pero que se comentó y se decidió que así fuera y es que hay dos poblaciones que aunque pertenecen digamos su zona de referencia es el hospital de Balme en Sevilla que es la zona del cuervo de Leobrija en realidad están más cerca del hospital de Jerez y por tanto sería importante que estos pacientes si pueden llevarse a Jerez pues se acortarían estos tiempos aquí hemos dejado un poco una zona no ser muy dogmáticos primero porque no queremos sobrecargar más unos hospitales que otros especialmente cuando están fuera de sus pacientes que no son de su zona y precisamente como podéis leer aquí supone que excepcionalmente y salvo mejor criterio del equipo del 061 es decir que vosotros tenéis la capacidad de tomar la decisión de decidir si se manda un paciente a Balme o a Jerez en esta zona ¿por qué al criterio del equipo de Ceres porque no lo va a ser lo mismo por ejemplo un infarto anterior que va muy justo de tiempo es decir un infarto grande que por tanto debería ir a Jerez porque tenemos que ganar el tiempo al máximo posible que por ejemplo un paciente con un infarto inferior y que lo acabáis de recoger a los 20 minutos perfectamente puede ir a Balme porque tenemos tiempo ahí la diferencia va a ser muy corta en concreto en principio esto lo vamos a discutir también en la zona con la comisión provincial de cada código de infarto que se están haciendo ahora ya hemos hecho la de Sevilla Málaga y próximamente vamos a hacer la de Cádiz pero bueno en principio ya os digo aquí casi vosotros deberíais de asumir la capacidad de poder tomar en función de las características del paciente pero se abre la mano que no todos los pacientes del cuerpo y la esbrija tengan que ir a Balme sino que también podrían ir al hospital de Jerez estos pacientes tampoco son muchos lo hemos cuantificado con el hospital de Balme y en teoría no debería ser más de uno o dos pacientes al mes los que se generan en estas zonas que suelen ir al hospital de Balme y nos quedaría por último un déficit que se tenía identificado pero que claramente en este contexto de déficit nos complicaba mucho la cosa que es que el hospital Costa del Sol no tiene programas de agioplastia primaria de horario nocturno por un tema con enfermería y obviamente si hubiera un problema por ejemplo de un infarto en Estepona o en Manilva pues llevarlo al clínico que está pasando por la puerta del Costa del Sol realmente complica mucho los tiempos para esta población incluso se habló de la posibilidad de derivarlo a Algeciras lo que pasa que parece que esto ya sí está en vía de solución porque precisamente del Comité Provincial de Málaga esta semana pasada estuvo el gerente del hospital y creo que el problema está ya casi resuelto no nos dijeron un día exacto pero espero que si no está en una semana o dos lo estaremos llamando de nuevo para que lo den por zanja ¿de acuerdo? Bueno después también esto sería en tema del dos y no me lo voy a saltar solo quería comentaros un poco esto que son los datos del ARIAN de 2022 porque lo que comentaba es lo que están puestos en el documento en el 2021 porque no se disponían los datos de ARIAN 2022 del código infarto aquí faltan pacientes por incluirse estamos en 2.350 pero la media de Andalucía normalmente está en 2.700 2.800 habrá que estaban pacientes todavía faltan algunos por incluirse en este registro fijaros que los datos son muy buenos 91.7 primaria 6.3% de fenolisis estamos hablando de 148 pacientes en el 2022 que necesitaron fenolítico y solo un 2% no se hizo ningún tipo de terapia de repercusión por diferentes razones como veis en Andalucía desde la entrada del código infarto se ha producido una elevación en las tasas de repercusión especialmente en la angioplastia primaria que es la técnica de elección en este tipo de pacientes y la verdad es que hay que felicitarse porque nos mantenemos en niveles muy altos con unas tasas de fenolisis como veis varían muy bajitas sería un poco la tasa de repercusión y esto solo quería que le vienes por cómo va por provincia aunque yo digo faltan zonas por rellenar pero normalmente como veis pues no hay grandes diferencias estamos entre el 97 y el 100% de porcentaje de tasas de repercusión y de angioplastia primaria en la mayoría de la población también es importante recordar que los pacientes que van al fibrinolisis la gran mayoría de ellos después van a ir también a angioplastia fijaros que del 6,6% de pacientes que fueron con fibrinolisis con el 2022 que eran el 148 luego de estos pacientes hicieron aunque la fibrinolisis fuera efectiva pues casi digamos el 75% de los pacientes luego se hacen una angioplastia en los que es desconocida o no es efectiva pues la mayoría también de los pacientes van a hacer angioplastia de restante que también de otros pacientes los trasladan es decir que muy pocos pacientes serían estos 0 y este 0,3 pacientes realmente digamos se quedan solo con la utilización de la terapia fibrinolitis bueno esta sería un poco mi presentación quería comentar a propósito he visto antes una pregunta en el chat me parece que era de Fernando Soto de Granada en que claro uno de los problemas que surge ante esta situación que tenemos actualmente es el paciente con parada cardíaca en el paciente con parada cardíaca en la utilización electromecánica él plantea que claro una sospecha clínica plausible que sea un paciente con un trombo pulmonar o una trombosis coronaria y la única alternativa era la trombolis en este caso y ahora realmente no la tendríamos pero el problema es que no tenemos alternativa porque la única posibilidad sería que obtuvieras en todas las unidades friolíticas y como han contado desde farmacias es que ni siquiera hay a veces semanas que haya dosis suficientes para repartir entre todos los hospitales es decir que metemos como le decía al compañero esta pregunta no tiene una buena respuesta porque no hay opción mientras no consigamos fenógenos por eso es cada vez más importante que intentamos los pacientes que tengan opción de someterse a angioplastia primaria porque estén dentro de isocrona esos pacientes sean digamos los pacientes que consigamos mejorar y trasladar sin algún tipo de problema y por tanto darle la mejor terapia porque no tenemos otra alternativa y ya está yo no sé si queréis comentar alguna cosa más no tengo ninguna otra cosa más que comentar con la gracias por la invitación nada en principio las preguntas que había con respecto al protocolo hacia ti era era solamente esta vale queda si me espero un medio medio minuto por si alguien escribe algo para que la pueda responder antes de irte si te parece vale y mientras tanto bueno pues el siguiente el siguiente el siguiente ponente es Manuel Ángel López que es el coordinador regional del del grupo de trabajo del proceso cardiológico del centro de emergencia sanitaria y nos va a hablar sobre los pacientes que hemos atendido con un síndrome coronario agudo en el 2022 y el resto de preguntas las dejamos para el final vale pues mira Juanjo no hay no entra ninguna pregunta más así que espérate que acaba de entrar una si mira si nos pregunta Paula si asistimos una parada con un dímero de elevado y por tanto sospecha que el origen sea un TEP bueno me imagino que la respuesta es la misma la misma no tenemos fluvinolítico y es la situación actual esperamos todos que esta situación se acabe lo antes posible y poco más Javier no sé si Manuel Ángel solamente quería aprovechando que está Juanjo con nosotros agradecerle su presencia como no puede ser de otra manera darle un abrazo en la distancia y nada debemos de seguir trabajando ante la situación y el escenario que tenemos un poco para trabajar en base a disponibilidades y los protocolos que tenemos para mejorar la prestación y la asistencia en base a la disponibilidad en ese sentido a tu disposición también desde el centro de emergencia sanitaria 061 y dispuesto a que podamos trabajar conjuntamente igual que mantuvimos la primera reunión ¿vale Juanjo? Muchísimas gracias un abrazo Gracias Javier solo comentaros que precisamente a propósito de la reunión que tuvimos ahí con Javier con el director con Fernando una de las cosas que se comentó es que el registro ganaría mucho si tuviera vuestra participación sobre todo porque hay determinados aspectos que es muy importante que vosotros sois los que realmente recogéis bien los tiempos y ya hablé con el comité que lleva de dirección del código para que cuenten con alguien de vosotros de 061 supongo que si nos han llamado ya os llamarán para que incluyamos a una persona de 0 para que podáis ayudarnos digamos a registrar mejor sobre todo porque vosotros lo metéis en vuestra historia y luego el que lo va a registrar lo va a tener de 061 y también aspectos que a vosotros puedan interesar perfecto Juanjo así lo hacemos muchísimas gracias Juanjo un segundo mira que hay una preguntita que ya que estás aquí y la última nos pregunta Paola que si podemos usar nuestro fibrinolítico como nuestro fibrinolítico el que tienen perdona el que llevamos en la UbiMovil claro si lo tenéis lo podéis usar lo que pasa que lo que tenemos que intentar es usarlo con cabeza con juicio para no porque y ampliar el tiempo con el IFT que hemos dicho ¿no? y esto ha pasado de 180 por ejemplo pasaba en Sevilla que en Sevilla el protocolo decía que si tenían más de 120 130 140 ponían fibrinolítico y lo trasladaba quizá ahora si tienes un paciente que tiene 125 si tú crees que va a estar en 130 minutos no le pongas fibrinolítico porque a lo mejor te va a hacer falta para uno que tenga más tiempo y no vas a quedas ya sin esta bala y ya no tienes opción exactamente entonces digamos que tú lo puedes usar obviamente nadie dice que el juicio clínico es lo más importante pero lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que si tenéis un paciente que veis que vaya a llegar al tiempo para angioplastia primaria con buen transporte pues intentamos guardarlo para otro paciente ahora tiene un paciente con un infarto anterior que te va a llegar en 200 minutos o a lo mejor lo tienes que utilizar sin lugar a dud ¿no? y hemos definido 180 minutos ¿verdad? 180 minutos como más o menos una norma toda la medicina es flexible lógicamente muy bien pues muchas gracias de nuevo Juan José y espero que llegues bien a la vez no te ocasionamos un trastorno muy bien pues don Manuel si cuando usted quiera hasta luego venga hasta luego adiós Juanjo hasta luego bueno Manolo López vamos a hablar de Codinfa pero en nuestro entorno el entorno el entorno de la emergencia el entorno del centro de emergencia sanitaria de Andalucía y vamos a hablar primero de números a ver qué tal cómo nos va si vamos bien mal o regular en el año 2022 son los datos del año pasado 2000 con 27 individuos fueron atendidos con un con un diagnóstico final un 109 del 410 exceptuando los 410.7 que corresponderían a un infarto subendocárdico pues como decía 2027 con elevación del ST bien esto supone un 7,5% más que lo recogieron en el año 2021 en cuanto a distribuciones por género se ve que se sigue manteniendo la tendencia y es que de cada 4 personas atendidas ya digo con diagnóstico final de infarto con juicio clínico de infarto con elevación del ST de esas 4 personas 3 son varones y una es una mujer ¿cómo se reparte esto? bueno decíamos esto ¿no? que es la distribución por sexos de cada 4 personas como decíamos antes atendidas con juicio clínico de infarto agudo con elevación del ST de esas 4 personas 3 son varones y una es una mujer el del total de los de los atendidos desde el centro coordinador de urgencias y emergencias se activó el código infarto en un 65 con 46% un 65,5% y no se activó en un 35% esto parece a simple vista ahora veremos por qué parece que nos quedamos un poco algo corto si distribuimos en lo que es nuestro ámbito real extra hospitalario estamos hablando de personas atendidas y trasladadas por el 061 pues vemos que bien que donde se activó el código infarto en los atendidos por el CES 061 se alzó un 78 78% ¿qué significa esto? porque si no activamos el código IAN estamos primero una aclaración no por no activar el código IAN implica que no se le haga luego a final de cuentas una una trombolisis hospitalaria lo digo de primera ¿no? pero si es verdad que si no no nos planteamos y nosotros no lo hacemos quizás le estemos negando una trombolisis a tiempo y efectiva a ese paciente ¿bien? ¿cómo quedaría esa reperfusión a nivel andaluz? bueno pues en el 061 se hicieron se indicó la la atención con una ICP primaria a 935 pacientes se realizó la fibrinolisis a unos 74 y de esas 74 y 18 fueron se quedó en lo que sería una ICP que después necesitaba una ICP facilitada ¿no? porque la fibrinolisis no fue efectiva bueno según los criterios de calidad del CODIMFA el índice de reperfusión es decir los reperfundidos dividido entre el número total de los infartos con elevación del ST para que sea lo ideal estaría por encima del 85% deciros que atendimos en un total de reperfusiones a 1027 pacientes de ahí suponía ese 79,5% y simplemente compararlo con lo que hablábamos antes ¿no? con los objetivos establecidos para el 2022 como ya decía como índice de valor entre 75 y el 85% pues nos quedamos en el casi que en la mitad el 80% ¿no? no todavía algo lejano de ese 85% esto por lo nos pasa bueno ahora después diríamos qué posibles mejoras podríamos hacer si seguimos desgranando vemos que el indicativo de angioplastia se situaría en el más del 70% en todos los pacientes que necesiten una trombolisis es decir de los que necesita una trombolisis que lo primario y primordial sería facilitarle esa angioplastia primaria pues nos encontramos en el 93% ¿no? de todo de todo eso de todo ese personal barco principal ¿no? el centro de emergencia sanitaria la conexión entre extra hospitalaria e intra hospitalaria nuestro trabajo es llevar al paciente a la mesa de hemodinámica no es otra o facilitarle el acceso a su trombolisis si ello no fuera posible es decir con el primer contacto médico la activación debe ser rápida alertando al hospital con hemodinámica esa respuesta inmediata como se intentó bueno desde el año pasado desde hace ya dos años en final del 2021 ya entró en vigor la línea roja que si es verdad que quizás esperábamos más rendimiento pero todos quizás hayamos comprobado que a través de la línea roja también hay bastante demora ¿no? a la hora de atención siempre están se colapsan fácilmente los centros de coordinación y estamos ahora mismo trabajando en la capacidad de incluir la zonificación en los planes operativos en los podwe de los propios centros de coordinación para que instantáneamente sepamos dónde quedaría el hospital más cercano con hemodinámica y cómo facilitar esa transferencia ¿no? mejora como decía antes el registro si no hay registro pues no no hay datos y no existe entonces y ese registro en nuestro caso en esa página final a la hora de cuando vamos a cerrar una historia electrónica clínica de movilidad el activar las casillas de código finolísio código angioplastia ¿no? sí por cual hemos decidido nuestra actuación en cuanto a todas las mejoras y gracias a haber oído también a Juanjo a Juanjo Gómez al final ya ahora cuando se iba ¿no? diciéndonos que la presencia en Arián es que es fundamental no hay un grave problema a la hora de esos números de esos números Arián que él daba como los números de su sala de hemodinámica que claro nosotros hablamos de nuestros números nuestros números significan los gestionados por el 061 nosotros exactamente cuando decimos mira angioplastias nosotros no hemos hecho esas angioplastias hemos facilitado y hemos indicado como tratamiento este nos implica que el hospital haga esas o el doble de más ¿no? a partir de nuestro de nuestro juicio clínico ¿no? por supuesto ¿cómo veríamos esos desenlaces? pues sin más remedio si existiera un registro único pues sería bastante bastante llamativo en cuanto a eso al poder tener una trazabilidad clara y concreta de los episodios y para acceso común de todo el mundo que sea operativo por supuesto e institucional con su base de perdurar ¿no? ya sabéis que el programa Ariam bueno cayó se deterioró dijéramos en este sentido por falta de de compromiso quizás de los registros y ahora se está reactivando se tiene que reactivar de una manera bastante más clara ¿no? y más directa en cuanto a mejoras como decía antes también bueno sobre todo mirando esa cara también más de la rotatividad que hay en los equipos de atención primaria esa rotatividad esa falta de dotación no solo de personal sino también de capacidad diagnóstica y de capacidad terapéutica de contar con fibrinolíticos de contar con aparataje adecuado con buenas combinaciones también por supuesto la difusión de ese plan Codinfa en cuanto a asociaciones de pacientes en los propios distritos y recordar por ejemplo también nuestra formación específica de hecho hablábamos el otro día en las reuniones del grupo de cardio donde habiendo unos cursos oficiales del Codinfa institucionales además de acceso online con lo que ellos repercuten en cuanto a calidad de tiempo nuestra pues bueno que realmente están por debajo de la expectativa que esperamos de nuestros propios compañeros de acceder a esos propios cursos y para ir incrementando sobre todo esa formación 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 bien y por mi parte no quiero cansarlo y ya está pues muchísimas gracias Manuel es cierto que cuando vemos los datos de forma tan global y tan pormenorizada como nos lo has dado pues a veces cambia un poco la perspectiva que tenemos como profesionales que a veces miramos solamente un poco nuestro campo de forma más específica pero es verdad que hay que darle un interés y un sitio al tema del registro siempre importante y alto porque si no al final es difícil saber qué estamos haciendo dónde estamos dónde podemos mejorar dar las gracias a todos tanto a los asistentes como a los ponentes y al equipo directivo por estar ahí siempre echándonos una mano y a sistemas que nuestro amigo Pablo está siempre pendiente desde hace bastantes días sistema es fundamental para que todo esto funcione por mi parte nada deciros adiós y hasta la próxima que será pronto muy bien ha sido un lujo compartir además con excelentísimos ponentes personal de referencia cada uno en sus campos y bueno se aprende todos los días impresionante muy bien me ha encantado muchas gracias a todos por vuestra asistencia venga pues hasta luego adiós adiós hasta luego gracias hasta luego muchas gracias hasta luego gracias